bueno a los amigos de youtube en esta ocasión les quiero documentar lo que es la pitaya o la pitajaya salvadoreña que muchos lo recordarán como pueden ver este parte de un jardín donde se está cultivando ustedes lo pueden hacer en su casa esta es una fruta no muy conocida en el salvador pero que se da muchas veces a la orilla de los ríos o en los peñascos y es una fruta muy deliciosa y tiene muchas propiedades ahora les voy a enseñar cómo se mira esto aquí que están viendo prácticamente es el retoño esto se va a convertir en una flor y echa una flor muy bonita la cual dura solamente dura un día bueno amigos de youtube para que vean aquí está la planta esta es generalmente conocida en el salvador como pitajaya y realmente se da es una fruta silvestre en nuestro país lo contrario de nicaragua costa que panamá que son grandes plantaciones las que se dan bueno amigos de youtube aquí seguimos les voy a mostrar ya la fruta ya cortada cuando ya está en su pleno ya desarrollo como quien dice lista para comer agarra este color este color así como este verdoso le hace falta maduración pero ya puede ser comestible en este momento yo le voy a cortar una como luce como se mira y ustedes pueden apreciar es un color púrpura hay de varios colores hay blancos hay rojos y tiene un sabor parecido al de al de el kiwi esto se echa en un recipiente así como esto y lo pueden licuar con hielo le puedes agregar azúcar le puedes agregar limón y ya listo para para hacerte un buen refresco o incluso te puedes comer la la fruta así no más así como así como está y sabe muy deliciosa en los supermercados en estados unidos es una fruta muy cara la cual tengo entendido que vale de tres a cuatro dólares la la fruta pero en cambio en el salvador mucha gente no sabe qué esta fruta se come y se encuentra a veces en los ríos en las montañas incluso hasta mucha gente la puede la puede usar de para hacer cercos para dividir terrenos bueno espero se hayan recordado de que la que la conocieron a su juventud o dependiendo de donde venga bueno ya aquí ya ya lo tenemos como pueden ver ya está batido vamos a partir los limones ya le agregué un poco de azúcar de hecho la fruta es es bastante dulce parecida al kiwi como ya les dije le agregamos la cantidad de limón que ustedes gusten y la cantidad de azúcar que ustedes gusten también es un esta fruta es fácil de cultivar no necesita de mucho cuido si ustedes siembra un pedazo pequeño más o menos de este porte le va a tardar prácticamente dos años para ustedes puedan verlos los frutos y eso es todo bueno amigos ahora vamos a proceder a cortarla para que ustedes vean como es por dentro ya les enseñe la roja ahora esta es la blanca miren como se ve ustedes para agarrarle mejor sabor lo que deben de hacer es meterla al refrigerador a que se ponga helada y ya después se la pueden comer ustedes así con con cuchara o pueden hacer una limonada le agregan azúcar a su gusto bueno amigos espero les haya gustado el vídeo si encuentran por ahí la fruta ya saben como comerla y hasta el próximo vídeo y recuerden que si quieren seguir apoyando este canal por favor no te saltes los anuncios cada vez que salgan te deseo que pases un feliz día y y y y y y y y y